Nos encontramos con el Capitán de Carabineros de la 24 Comisaría, Alejandro Lepin, para darnos cuenta de hechos policiales que sucedieron durante las últimas horas acá en Melipilla. Uno de estos hechos es el robo que sucedió en el sector de Santa Julia en un inmueble, un millonario robo. Cuéntenos al respecto. Bueno, sí, efectivamente, en horas de la tarde, individuos desconocidos ingresaron a un inmueble del sector y robaron diferentes especies desde su interior. Más o menos, las especies robadas, televisores, DVD, ¿qué nos puede señalar al respecto? Correcto, DVD, unas maletas con especies en su interior y diferentes cosas que estaban en el domicilio, obviamente. Tengo entendido que la casa pertenecía a un oficial en retiro ya fallecido de carabineros porque también habían algunos espadines, algunas gorras también en cuanto a lo que fue sustraído. Eso es correcto. Efectivamente, habían unas gorras de un oficial en retiro y que estos antisociales de igual forma se llevaron. Más o menos, ¿cómo fue el actuar de los antisociales para ingresar a lo que es el predio? Bueno, por escalamiento y al interior del domicilio ingresaron forzando una de las ventanas del inmueble. Más o menos, ¿a cuánto asciende el avalúo que hacen las víctimas de este ilícito? Sobre los 20 millones de pesos. No obstante ello, la CIP de carabineros de esta unidad fue al lugar, hizo las pericias pertinentes y estamos trabajando en ese aspecto para andar con el paradero de estos antisociales. ¿No se conoce la cantidad de antisociales que habrían actuado? Exactamente no, pero sí tenemos antecedentes que sin duda, espero, nos lleven a un buen término de esta investigación. Bueno, y otro hecho que sucedió durante el fin de semana, tiene que ver en relación a una agresión que habría sufrido personal de carabineros en la ruta Melivilla-Rápida. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Bueno, sí, esto fue un procedimiento de rigor, un procedimiento rutinario, mejor dicho, en el que nuestro personal concurrió a través, por producto de un llamado de una persona en la que señalaba que lo estaban amenazando con arma blanca. Por tanto, concurrió personal de carabineros una vez en el lugar. Eran seis individuos, los cuales habían bebido bebidas alcohólicas y uno de ellos, en forma sorpresiva, golpeó a uno de nuestros carabineros. Por tanto, se produjo de inmediato la detención de todos los individuos quienes, en definitiva, pasaron a control de detención. ¿Estos todos son mayores de edad? Correcto. ¿Y presentaban antecedentes? Algunos sí, tenían antecedentes. Bueno, capitán, muchas gracias. De nada, hasta luego. Entonces, el capitán Alejandro Lepín, dándonos a conocer los hechos policiales ocurridos en las últimas horas acá en Melipilla. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.